De los enjeles a freno, hago yo siempre mi recorrido Una que otra vez le doy directamente hasta San Francisco A veces en un atajo y otras veces en un escalero Pero siempre yo me vengo bien repacado a mano poder Con una bolsa de coca que exclusivamente es para mí Ya que el camino es muy largo y el bajo el aso es para no dormir Suba la copa, que reviente esa bocina, supa Cinco kilos de la fina son los que bajo aquí en Mero Enferno En San Francisco son quince porque son mal los clientes que tengo El son que les me cargo, hay nomás un Mercedes quinientos Pero vienen tacuchado pa' despistar muy bien al gobierno Mi celular está sonando, permítanme de qué contestar Es una llamada urgente porque a San Pancho voy a entregar ¡Epa! 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 Gracias.